Hace cinco años, la UNESCO declaró el valor universal excepcional de los sitios arqueológicos Finca 6, Batambal, Grijalba 2 y El Silencio. Esta distinción que le otorga Costa Rica prestigio mundial y responsabilidades para conservar, investigar y proteger estos bienes culturales, tareas en las que participan entidades públicas nacionales e internacionales, el Museo Nacional, organizaciones comunitarias, Fuerzas Vivas de la Comunidad, la Municipalidad de Osa y UNESCO San José. Para celebrar este quinto aniversario, se llevó a cabo un acto protocolario en el sitio Finca 6, en Palmar Sur. El Gobierno de la República, a través del Ministerio de Cultura y Juventud y el Museo Nacional, asumieron el liderazgo y responsabilidad de la gestión de los sitios patrimonio mundial ubicados en el Diquis. Muy entrañable, la verdad es que es el fruto de un largo trabajo. Cinco años de esta declaratoria realmente son muy importantes y que los podamos celebrar con esta apuesta que han hecho varias instituciones para que tengamos un espacio de exhibición y de recepción de los visitantes como debe ser. Es una gran alegría, poco a poco vamos poniendo un valor y haciendo que este patrimonio se convierta de verdad un activo para las comunidades aledañas y para el turismo cultural acá. De manera que realmente nos sentimos muy satisfechos. Bueno, son dos hechos que estamos muy, muy satisfechos de celebrarlos. El quinto aniversario porque en el recuento de los logros nos sentimos muy complacidos de incorporar a UNESCO a final de este año, como corresponde todos los años, que el quinquenio terminó con muchos avances en investigación sobre todo. Y en cuanto al nuevo edificio, anunciarle a Costa Rica y al mundo que las instalaciones del Museo Nacional en Finca 6 han mejorado sustancialmente, que nos visiten, que vamos a tener más oferta de exhibiciones y más actividades educativas porque las instalaciones nos lo permiten. Durante la celebración se inauguró un nuevo edificio en el sitio Finca 6 y dos exposiciones, Diquís, una región singular sobre el valor universal excepcional de los sitios y la exposición fotográfica de Rodrigo Rubí, Rostros de Madera, Máscaras Tradicionales Borucas. Las obras para construir el edificio tuvieron un valor de 373 millones de colones aportados por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur a través del Grupo de Acción Territorial, además del edificio en Finca 6, la inversión incluye paraderos, un área de parqueo y de cafetería. En el silencio, Grijalva, dos servicios sanitarios y áreas de descanso. Mira, Solo Beneficios trae esta inversión que ha hecho Fudo de Sur a través del Museo de Costa Rica. Es un proyecto importantísimo que encaja dentro del proyecto macro que tenemos en el Cantón de Osa de Atracción a Traer Turismo. Y aquí estamos metiendo un valor agregado que es la cultura y el valor arqueológico que tenemos en esta zona única en el mundo. Esta riqueza arqueológica tiene que generar beneficio a la gente y con la ampliación del museo, pues estamos logrando. Me tiene orgullo porque es mi cantón. Es una inversión de 336 millones de colones para una segunda etapa. Aquí en el Museo de Finca 611, más los otros que están alrededor de en Palmar Norte, en Ciudad Cortés. La idea es que este proyecto venga a mejorar la visitación y que según los objetivos que tiene el Museo Nacional en el Palacantón es, en cierta época del año, hacer exhibiciones que están en San José, donde usted pueda venir a ver las aquellas zonas. Y usted sabe muy bien y todos sabemos que muchos artículos que la arqueología ha encontrado aquí en la zona están en San José. No podemos permitir que cosas que son nuestras estén en San José, que la gente venga y las vea aquí. Durante estos cinco años, el sitio Museo Finca 6 ha recibido más de 39 mil personas interesadas en apreciar el patrimonio arqueológico de la zona y las riquezas naturales que esta les ofrece.